Yo recomendaría yo poner una ensalada, una ensalada militerránea, la llamamos militerránea, ¿por qué? Porque tiene esta técnica es francesa, ¿ya? Beba peras al vino, mira, no me importamos, una rúcula, ¿verdad? Vale, favor. Vamos con rúcula. Un poco de albaño. Y ahí está, bueno. Y aquí tengo algo que, en verdad, tomate seco, lo que hablé, tomate seco hidratado. Y aquí tenemos 4 horas. Miren esta, delicia. Un prosciutto. Sabemos que el prosciutto es un almón curado. El cual tiene mucha buena sensación, pero nosotros los que sí nos desigratan. Y él, ahora tiene, manejamos textura, concentración de sabores y nutriciones. Lo que recibimos, le colocamos almendras. Nueces. Más de decoración. Lo acompañamos con un rico queso granapadana. Ceviche. Un toque de aceite de oliva. Ya les explico por qué le decidí llamar un ensalado americano. Esto es una munición de balsámico. ¿Verdad? Una taza de yon antigua. Balsámico. Unos toques de balsámico. Mulsionado con una técnica de, como de inocución del aceite y el líquido. ¿Verdad? Porque le hago un mediterráneo porque tiene todos los productos que se usan en los países del mar mediterráneo. Granapadana, en Italia. Prochuto o jamón serrano. De España. Búcula. Usamos las peras en albina, en Francia. Todos. Almendras. De los productos viejos que usamos en el ensalado carapiñado. Entonces miren que tenemos una ensalada totalmente en el terreno por el tema.